Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo hacer una aplicación con tips y acrílicos. Vamos a necesitar los acrílicos de construcción básicos, que son el transparente, el rosa cristal, el rosa un poquito más oscurito. Esta es una mezcla que yo tengo y también, bueno, si quieres puedes estar utilizando también el blanco. Pero bueno, en esta ocasión vamos a estar utilizando solamente el rosa, el rosa cristal y el transparente. Y esta mezcla que tengo yo aquí, que es para la uña natural, para simular la uña natural. Y bueno, existen varias, ustedes ya saben que en el mercado existen mucha cantidad de formas de tips. Estos de aquí son el frame, los básicos. Y bueno, están muy bien. Simplemente tenemos que aprender a colocarlos bien para que nos queden perfectos. Ahora te lo voy a estar mostrando. Este también es de los básicos, pero es en tono como rosita, así como más clarito y se ve muy muy natural también. Que comprobar que nos queden perfectos en las uñas, que no, que al colocarlo quepa perfecto. Que no tengamos que hacer presión para que el tip entre, porque si está haciendo presión, pues se va a terminar levantando. Es preferible que nos quede un poquito más anchito y limarlo de los laterales a que sea pequeñito y tengamos que hacer presión para aplicarlo. Este de aquí es otro que tiene la pestañita un poco más larga de lo que sería para pegarlo en la uña natural. Estos de aquí también están bastante bien para hacer el efecto natural. Simplemente tenemos que limarlos muy bien para difuminar lo que es el escalón, lo que es la línea divisora entre la uña natural y el tip. Pues tenemos que limarla muy bien para que no se aprecie. Y la verdad es que están bastante bien. Podemos estar haciendo esto con cualquier tip. Simplemente debemos de aprender a colocarlos perfectamente en las uñas para después limar los escalones y simplemente que no se noten. Esto lo podemos estar haciendo hasta con acrílico cristal y si limamos perfectamente el escalón, el tip se va a ver muy bien. Estos de aquí son estos transparentes con la curva C bien marcada y vamos a estar aplicándolos así en cada dedo, cada uno para que tú lo puedas ver. Bien, ahora te voy a estar mostrando estos de aquí también. Bueno, ya los habrás visto en algún otro vídeo aquí en el canal que yo los suelo usar bastante. Son estos de aquí, estos blancos de aquí son de forma estileto y también están bastante bien para la francesa. A mí me gustan estos de aquí bastante porque la curva no es muy marcada, pero sí tiene su curvita y quedan perfectos. Y la verdad es que simplemente debemos de buscar el tamaño correcto para nuestro dedo que cubra perfectamente a ambos laterales, que no sobre ni falte. Preferible que sobre porque ya saben, podemos estar limando los laterales y corrigiendo, poniéndolo al rasgo, a la línea de nuestra uña. Y así nos lo podemos colocar muy bien. Ahora voy a estar utilizando este acrílico rosa, que es un rosa un poco más fuerte que el que sería este de aquí, que es el soft pink, que es este como más transparente, un poco más transparentoso. Pues yo voy a estar utilizando el que es un poquito más fuerte de color. Y la verdad es que queda súper, súper bien. Vamos a estar colocando ahora los tips. Voy a asegurarme de que los tips encajen correctamente en una de mis uñas y los vamos a estar pegando con resina. Debemos de utilizar resina para uñas, así que asegúrate que sea resina para uso cosmético. Bien, ahora aquí yo ya me aseguro de que el tip encaja correctamente en mi uñita y que los laterales, pues si sobra, lo podemos estar limando y viendo que cubra correctamente laterales y todo. Aquí ya coloqué la resina un poquito, es mejor colocar poca cantidad, no mucha, y vamos haciendo presión unos segunditos hasta que queda correctamente pegado. A este de aquí ya lo pegué también y vamos a estar pegando el otro para que tú lo puedas ver bien. Cojo unos de mis tips y voy a asegurarme dónde va a encajar. Este de aquí encaja bien en la uña gordita porque es un poco más ancho. El tip no tiene que hacer presión, debe de encajar muy, muy bien sin hacer presión porque si no, se nos puede estar levantando la uña y se nos va a romper. Entonces es preferible que sea un poquito más grandecito y lo limamos de laterales porque no tiene que sobresalir tampoco de los laterales. Ahí ya coloqué un poquito de resina y debemos de colocar el tip cogiéndolo de la punta. Ahora te lo voy a mostrar para que tú lo puedas ver. Bien, este de aquí tiene la pestañita un poquito más grande pero como mi uña del dedo índice tiene poca lámina ungueal, es muy cortita pues entonces yo lo voy a recortar un poquito para que no cubra toda la uña. Coloco una pequeña gotita de resina lo cojo de la punta de esta forma para poder visualizar muy bien dónde lo voy a aplicar y me aseguro de que quede correctamente colocado y que no está chueco. Lo sostengo un par de segunditos y listo, ya estaría pegado. Aquí te voy a mostrar de nuevo lo cojo de la punta y así puedo visualizar muy bien cómo lo voy a colocar para no colocarlo chueco porque si no, pues nos va a costar tendríamos que retirar el tip sacándolo o limándolo y volver a colocar otro. Entonces si lo cogemos de la punta pues nos va a facilitar lo que es la visión a la hora de colocarlo. Y bien, ahora aquí tú como puedes ver yo ya me estoy adelantando en el vídeo y simplemente lo que toca es limar laterales puntas, encuadrar perfectamente las uñas que todas queden del mismo tamaño. Aquí como estoy haciéndolo para una práctica para que tú lo puedas mirar pues entonces están todos distintos diferentes, ya ves que están unos con tip naturales y en francesa pero bueno, esto es solo para el vídeo. En el caso de los tip naturales me voy a asegurar de limar perfectamente todo lo que es el escalón voy a difuminarlo con mi uña natural sin lastimar mi uña estoy usando una lima 180 y tengo mucho cuidado de no lastimar la uña. En los tips para la francesa pues no limo el escalón solamente un mínimo un poquito, no voy a difuminar obvio el tip porque si no la línea de la francesa se perdería. Y bien, aquí ya estoy aplicando una gotita para la francesa del acrílico rosa este es un rosa muy bonito no es traslúcido cubre bastante las imperfecciones que podamos tener en nuestra lámina y simplemente aplico una gotita la voy llevando hasta donde empieza el tip y hasta la cutícula con mucho cuidado voy a sellar la cutícula a 45 grados y barro hasta hacia la punta y bien una vez que ya apliqué esta perlita rosa voy a colocar una perla más en punta y la voy a barrer hacia arriba así con ello yo voy a estar como encapsulando el tip y un poquito del acrílico rosa y va a quedar perfecto la uña que lleva el tip natural voy a coger una perla pequeña de acrílico cristal voy a tenerle a mi pincel hasta que comience a polimerizar la coloco limpio mi pincel muy bien y me voy esperando un poquito a que el acrílico comience a secar un poco porque si no espero pues se puede mojar mucho el acrílico y se va a desvanecer entonces tenemos que hacerlo con mucho cuidado y poco a poco y ahí ya lo voy barriendo hacia punta hacia atrás con mucha delicadeza también voy sellando lo que es cutícula y lo voy barriendo hasta punta este es el tip natural ya viste que yo difuminé con la lima bastante lo que es el escalón del tip y la verdad es que se ve bastante bien que no quede la línea del tip y lo estoy encapsulando simplemente con acrílico cristal en la zona donde está la uña natural ahora con el acrílico que hice esta mezcla para la uña natural con un poquito de amarillito bueno es una mezcla que hice yo aquí y la verdad es que creo que me quedó demasiado amarillita tendré que rebajarla un poquito más con acrílico cristal pero bueno eso ya me di cuenta después pero bueno aquí voy a aplicar una perla muy muy pequeñita la verdad es que es casi nada y la voy a estar colocando como si hiciera un francés delineo un poquito mi sonrisa aquí y la verdad es que es poca cantidad de acrílico de este color natural que yo creé y simplemente voy a hacer como si estuviera haciendo una francesa sobre el tip voy a delinearlo muy bien lo llevo hasta punta y es muy poquita cantidad de la que vamos a estar utilizando intento que me quede bien aplicado en laterales limpio mi pincel por si tengo mucha humedad y lo voy presionando para que quede correctamente aplicado si veo que tengo demasiada cantidad de producto simplemente lo puedo retirar también con el pincel la verdad es que es muy fácil y yo estoy haciendo aquí unas uñas que se van a ver naturales y no son muy largas son cortitas también podía retirar aquí un poquito de producto que puse de más lo puedo hacer también con el pincel y voy barriéndolo barriéndolo y sobre todo definiendo lo que es la sonrisa para que a la hora de poner el acrílico cristal ahora encima se va a ver muy muy natural como viste apliqué una perla muy pequeñita en zona del tip delineé muy bien la sonrisa y luego coloque una perla de acrílico cristal en lo que es de zona de cutícula hasta punta es una una perla súper súper pequeñita para encapsular todo esto la verdad es que tiene que ser muy pequeñita no hace falta que sea tan grande porque estamos haciendo una uña muy muy cortita será de un número 2 más o menos son la verdad que están bien bien cortitas las uñas y pues no hace falta coger tanta cantidad de acrílico lo voy barriendo de a poquito hasta punta con mucha suavidad si veo que tengo demasiado producto simplemente voy limpiando mi pincel y voy a estar encapsulando lo que sería el acrílico natural que aplique antes y bien aquí ya queda encapsulado y me voy a asegurar para que mi zona de tensión quede correctamente el grosor adecuado voy a aplicar una tercera perlita la verdad que muy muy pequeñita y así mismo la voy barriendo hacia la punta la otra uña que también está con el tip natural aquí yo ya me estoy adelantando simplemente aplique una perlita y la voy a estar colocando como si se tratara de un french y voy a estar colocando lo que sería el french aquí voy a delinear la sonrisa un poquito donde está el nacimiento de mi uña natural con el tip y voy a delinearlo bien ya sabes que estos tips yo los limé para difuminar la unión entre el tip y la uña natural para que no se note tanto así que con el acrílico color natural del color del color de la uña natural este amarillito pues creamos como una especie de french entonces aquí voy a colocar el acrílico rosa el acrílico rosa fuerte lo coloco una perla muy muy pequeñita en solo la parte donde está de cutícula hasta el french y después que ya coloque mi acrílico rosa lo voy a encapsular con una perla muy muy pequeña de acrílico cristal bien voy a coger una perla muy pequeña de acrílico cristal voy a esperar ahí que polimerice un poquito en mi pincel la coloco espero y la voy llevando hasta punta a 45 grados voy sellando lo que es la zona de cutícula y con mucha delicadeza voy barriendo mi pincel hasta punta bien si no te has suscrito aún y eres nueva por aquí en el canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que youtube no te avise cada vez que yo esté subiendo un nuevo vídeo y bien para la última uñita voy a colocar simplemente una pequeña perla de acrílico cristal y la voy a barrer hasta punta voy a asegurarme de no tocar piel ni cutícula ni cutículas ni laterales y si he llegado a tocar porque estoy utilizando un pincel muy grande y simplemente lo que voy a hacer es limpiarlo limpio laterales un poquito siempre hay que evitar no tocar aquí volví a colocar otra perlita la dejo ahí que el acrílico comience a polimerizar un poquito y la voy barriendo hacia punta y es lo único que voy a estar haciendo en la aplicación de la uña pequeñita simplemente lo estoy encapsulando con acrílico cristal nada más como el tip está bien colocado y es para un friends pues se va a ver muy bien también ves que ya mi acrílico ha secado en todas las uñas debemos de esperar a que esté muy muy seco pues empezamos a limar lo que son laterales y punta la verdad es que si hemos hecho una aplicación no muy gruesa pues no nos vamos a estar tardando tanto tiempo en limar simplemente vamos a perfeccionar todo lo que son laterales y punta y luego te voy te voy a mostrar o vamos a estar utilizando también el drill o la máquina pulidora para sellar lo que es la zona de cutícula bueno ya la hemos sellado con el producto con lo que es el acrílico pero vamos a perfeccionarla y vamos a hacer una pequeña manicura rusa o manicura en seco para lo que son quitar cutículas con el drill voy a estar utilizando esta punta de diamante muy muy pequeñita y con ello voy a estar perfeccionando toda la zona de cutícula voy a rebajar un poquito más el acrílico simplemente ya viste que yo con el empujador de cutículas llevé las cutículas perdón por la redundancia pero es así llevé las cutículas hacia atrás y luego con el drill voy a estar perfeccionando esta zona no hace falta presionar mucho simplemente así mismo vamos como flotando por encima de la uña con mucha delicadeza y vamos a estar limpiando toda esta zona lo que es el área de cutícula y también voy a estar retirando la piel muerta de mi uña o de mi uña perdón de mis dedos lo que sería la cutícula la vamos a estar retirando con este drill y así nos vamos a dejar las uñas perfectas vamos con mucho cuidado pasando el drill esta punta por toda la superficie por laterales también y vamos tenemos también que asegurarnos de retirar el polvito mientras vamos trabajando para poder visualizar bien donde vamos a pasar nuestra punta bien por la parte de abajo también si vemos que tenemos alguna dureza aquí se me pegó un poquito de resina antes de empezar a hacer el vídeo se me había pegado bueno son cosas que pasan y también lo estuve retirando un poquito con el drill la verdad la verdad es que sale bastante bien voy a desinfectar ahora aquí coloque alcohol en mis manos y con ello voy a estar retirando la cutícula simplemente no hago presión muy muy con mucho cuidado y con mucha delicadeza sacando todas las cutículas con esta punta voy a sacarlas todas y así las uñas van a quedar perfectas esto también lo podemos hacer antes de empezar a hacer las uñas las uñas acrílicas podemos realizar una manicura en seco con el drill pero yo prefiero sacar las cutículas una vez que ya terminé de realizar mi aplicación porque cuando tú cuando hacemos la manicura rusa o manicura en seco las uñas o la piel nos queda algo sensible no tanto tampoco pero si queda un poquito sensible y a la hora de limar puede estar molestando o simplemente si tienes una piel delicada o tienes una clienta que es muy sensible pues va a molestar entonces es mejor hacer la aplicación y una vez que ya hemos realizado la aplicación y hemos limado pues ahí procedemos a retirar cutículas y a limpiar piel muerta con el drill con esta punta diamante que la verdad es que viene súper bien para realizar este trabajo yo apliqué alcohol directamente en las manos para hacer esto porque debemos desinfectar siempre y también nuestra punta debe estar correctamente sanitizada desinfectada y esterilizada para que no tengamos luego ningún problema de infecciones o nada y simplemente ya estás viendo aquí que yo paso el drill por la piel lo hago con mucho cuidado la verdad es que es algo muy sutil si tú no estás acostumbrada o no sabes manejar el drill tienes que ir aprendiendo poco a poco y pues si no lo sabes utilizar te recomiendo que empieces a practicar con una manito de práctica y luego en tus manitos poco a poco y si no te atreves pues mejor no lo hagas hazlo con una lima y te puedes hacer algún curso de manicura rusa o manicura en seco y si bueno si te quieres atrever empieza con una mano de práctica y luego en tus manitas poco a poco es decir que hay que pasar el drill con mucho cuidado y sin presionar para que no vayamos a estar lastimando y bien una vez que ya hice esto voy a estar pasando el taco pulidor y voy a quitar las rayaduras que pudo haber dejado la otra lima ahora toca aplicar la capita de top gloss y la vamos a estar aplicando en todas las uñitas y luego la vamos a curar 30 segunditos este top gloss se cura en 30 segundos pero yo lo voy a dejar el doble de tiempo porque eso me asegura que el top gloss va a quedar correctamente curado y va a brillar mucho más aquí ya lo terminamos de meter a la lámpara y una vez que ya lo metimos vamos a estar aplicando un gel para cutículas perdón un aceite para cutículas damos un pequeño masaje en todas las uñitas y ya estaría listo si quieres también puedes lavarte las manos después de la aplicación nos vamos a asegurar de que el aceite penetra correctamente en nuestra piel dando un pequeño masaje sin tocar las uñas aquí bueno ya las toqué algunas pero no pasa nada simplemente después te puedes lavar las manos pero el aceite es muy indispensable para que quede correctamente hidratada toda la piel sobre todo si hemos realizado una manicura rusa o manicura en seco y bueno ya viste que retiré lo que es la cutícula con el drill y pues esto nos va a ayudar a que nuestra piel quede perfecta eso es todo por el vídeo de hoy espero te haya gustado si es así no te olvides de dejarme un dedito arriba un comentario por si tienes alguna duda y de compartir porque eso a mí me ayuda bastante y nos vamos a estar viendo en el próximo vídeo con eso yo me voy a estar despidiendo adiós con eso yo me voy a estar despidiendo con eso yo me voy a estar despidiendo